Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sentémonos, mis hermanos. Creo que hay que bajarle ligeramente el volumen para que no haga retroalimentación. Voy a empezar contándoles que en la casa de mis papás, cuando yo era niño, había unas porcelanas. Es un objeto decorativo que es muy frecuente en distintas casas. Algunas de esas porcelanas eran muy antiguas. Para que usted se haga una idea, mis papás se casaron en el año 61 del siglo pasado, hace más de 60 años. Y algunas de las porcelanas que tenía mi mamá eran más antiguas que eso. De hecho, cuando se casó uno de mis hermanos, en la celebración que se realizó, claro, se hace un brindis, ¿no? Especial por la pareja, los recién casados. Y utilizaron unas copas que yo no había visto nunca. Entonces me contaron que esas copas fueron las que utilizó. Este era el matrimonio de mi hermano y fueron las copas que utilizó mi papá y mi mamá cuando se casaron. Pero eso no es todo. Esas fueron las copas que utilizó la mamá de mi mamá, mi abuelita, cuando ella se casó. Y esas son las copas que utilizó la mamá de ella cuando se casó. Es decir, esas copas tienen cerca de 100 años, más de 100 años. Entonces, cuando uno mira un objeto de esos, uno siente que es como que lo está saludando el pasado a uno. Son 100 años de historia en esas copas y varios matrimonios. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque cuando uno descubre el recorrido que ha hecho un regalo, uno lo aprecia más. Y cuando recibimos un regalo que viene de tiempos tan antiguos, es como recibir algo que ha hecho mucho recorrido. Pensemos en lo que significa eso. Caramba, unas copas que vienen de hace 100, 120 años o probablemente más. Entonces esas copas han recorrido 120 años para llegar hasta nosotros en esta época. Y ya mi sobrina, que vive en Bogotá, ya mi sobrina dijo que ella cuando se fuera a casar, lo cual puede suceder en cualquier momento a partir de ahora porque tiene una relación como muy seria, entonces ya ella dijo que ella también quería esas copas que ya van para cinco generaciones. Los regalos se vuelven preciosos cuando descubrimos que han hecho todo un recorrido en el tiempo o en el espacio también. Cuando uno tiene en sus manos un objeto, pensemos por ejemplo una crucecita de madera, una cruz de madera tallada. Hay tantos lugares, por ejemplo aquí en Ecuador, donde hay mucho arte para tallar la madera, una madera tallada, que hermoso. Pero si te dicen, esta es madera que se talló en Polonia, que se talló en Lituania, se talló en el siglo XVI. Oh, esta es una cruz que viene desde Lituania, siglo XVI. Ya se vuelve algo especial porque ha hecho un recorrido. Yo lo que quiero hablarte en esta parte de nuestro encuentro es lo que aparece en pantalla, las grandes etapas de ese recorrido, esa joya preciosa, esa fuente de vida que es tu fe. Porque una manera de aprender a valorar nuestra fe es ver todo el recorrido que ha hecho, desde el tiempo de Jesús y de los apóstoles hasta llegar a nosotros. Pero ahora vamos a pedirle a Joana, volvamos al principio de la presentación, para que nos ubiquemos en donde estamos. A mí me encanta que nuestra gente se sienta así bien ubicada y sientan donde vamos. Otro poquito más. Mira, ese es el título. Este encuentro lo estamos llamando. Somos iglesia, somos misión. Pasemos, Joana, por favor. Ahí tenemos las tres partes, las tres partes de nuestro encuentro. Fundamentos, luego tenemos los desafíos y luego tenemos los caminos. Y estamos en el primer día, que es el día de los fundamentos. Y dentro de los fundamentos, pasemos a la otra. Tenemos esos temas, la mirada a la escritura, que fue lo que tuvimos en la mañana. Recordando elementos fundamentales que nos enseñen a amar la escritura y acercarnos a ella. Luego vamos a tener otra sesión con las preguntas que ha recibido, las inquietudes que ha recibido el Padre Fabián. Entonces, las grandes etapas en la transmisión de la fe, saber que somos convocados y enviados y que estamos rodeados de incontables testigos. Entonces, ahora sí avanzamos. Ahí nos damos cuenta del resumen de la parte de la escritura. Enfatizábamos mucho en el libro de familia y tres palabras claves para acercarnos a la Biblia. Proceso, inspiración y testimonio. Después de eso, las grandes etapas. Ahí sí llegamos a nuestro tema, ahí lo tienes. ¿Cuáles son esas grandes etapas? Bueno, aquí vamos, entonces, con la ayuda de mi Dios, vamos a tratar de ser muy concretos para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Lo primero que tenemos que recordar es que la palabra mártir viene del verbo martyurein en griego que significa dar testimonio, testificar. Un mártir es un testigo. ¿Cómo llegó a difundirse la fe cristiana? La fe cristiana nació en una de las esquinas, uno de los rincones del Imperio Romano. La fe cristiana pertenecía a la provincia de Judea, era una tierra poco apreciada por los romanos. Ellos tenían ahí un procurador, algo así como el encargado de los asuntos políticos, económicos y militares en esa zona. En tiempos de Cristo, el procurador se llamaba Poncio Pilato. Él era el que administraba justicia, era el que resolvía los problemas principales ahí. De ese rincón del Imperio Romano, nace una predicación, un mensaje. En el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos estas palabras del Señor Resucitado. Permanezcan en Jerusalén, oren, aguarden la promesa del Padre. Y les dice, ustedes serán mis testigos. En Jerusalén, que ese es como el centro de todo. Luego en Samaría, que es la tierra que quedaba directamente al norte de Judea, capital Jerusalén. Y agrega Jesús, y hasta los confines del mundo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero. En el capítulo número 28 de San Mateo, hacia la parte final, encontramos el gran envío, también se le llama la gran comisión. Dice Jesús, vayan, hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Bautícenlos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 28. Me comentaba el señor obispo, de unas misioneras, las famosas Lauritas. Unas misioneras que están realizando labor en distintos sitios. Bueno, en muchas partes, pero están aquí también en el vicariato. Me comentaba, en tono de elogio, monseñor, cómo estas mujeres son un gran testimonio, porque van hasta zonas realmente muy distantes, muy aisladas, incluso podríamos decir. ¿A qué van ellas? A obedecer el mandato de Cristo. Es decir, cuando ellas van a esos lugares, aprendiendo lenguas y costumbres indígenas, y ofreciendo la palabra de Dios, ¿qué están haciendo? Cumpliendo el mandato de Cristo. ¿Y cuál es el mandato de Cristo? Hagan que ellos sean también mis discípulos. ¿Por qué Cristo quiere que todas las naciones sean sus discípulos? Porque Él quiere ser el maestro de todas las naciones. ¿Por qué quiere ser el maestro de todas las naciones? Porque Él lo explicó en el capítulo décimo de San Juan. Yo he venido para que tengan vida, que la tengan en abundancia. Hay un salmo que dice, tu palabra me da vida, tu palabra me da vida. Entonces el Señor Jesús quiere llevar ese mensaje de vida. ¿Por qué somos misioneros? Sabemos que en este vicariato ha habido y hay sacerdotes de distintos países. Nuestros hermanos de Polonia, hermanos de Austria, hermanos de Colombia, han venido hasta aquí, han entregado su vida aquí. Entonces usted póngase a pensar, ustedes conocen los sacerdotes, por ejemplo, de Polonia que han estado aquí. ¿Qué hace que un joven polaco, que está bien allá en su país, podemos decirlo, tiene todo? ¿Qué hace que Él venga a una tierra diferente? Aquí no hablamos de mejor ni peor, diferente, pero indudablemente con grandes desafíos. ¿Por qué está ese hombre aquí? ¿Por qué? Porque está obedeciendo con amor el mandato de amor que puso Cristo. Vayan y sean mis discípulos. En esta hermosa labor misionera, todos tenemos algo que aportar. En diciembre tuve una experiencia bellísima. Estuve en la isla de Curacao. Todo el mundo asocia la isla de Curacao con turismo. Es un turismo internacional, especialmente europeo. Es una isla bastante costosa, bastante costosa para hacer turismo. Uno mira los precios y dice, wow, hay que tener buen dinero para venir aquí de turista. Pero yo no iba de turista. Yo iba a prestar un servicio a un monasterio de clausura. Y uno podría pensar, si son monjas de clausura, no son misioneras. No digas eso. El testimonio de las monjas de clausura es una labor misionera preciosa. Estas son unas dominicas de la Federación Madre de Dios que están en la isla de Curacao. Tuve ocasión de hablar también con el señor obispo, que es obispo de esa isla y de otras antillas ahí. Un total de seis islas tiene este obispo. Así como algunos obispos tienen que movilizarse en canoa, o en jeep, o en avioneta, pues a este le toca de aeropuerto en aeropuerto y a veces en barco, en lo que haya para visitar. ¿Por qué ese obispo hace eso? Es un obispo italiano. ¿Por qué él hace eso? Porque él le está haciendo caso a Cristo. Porque él está saliendo de sí mismo. Él estaba muy bien. Él era del norte de Italia. Él estaba viviendo muy bien. Pero alguien le puso en el corazón un fuego. Un fuego que él no podía contener. Una necesidad de hacer algo, algo por los hermanos, de contar la buena noticia. Este es un religioso salesiano. Este obispo fue tomado de la comunidad de los salesianos. Hermoso testimonio. Este obispo, que se llama Luis Antonio, Monseñor Luis Antonio, obispo italiano, salesiano, sirviendo allá. Así tenemos sacerdotes austríacos, sacerdotes polacos. ¿Por qué se desplazan? ¿Por qué entregan la vida? Pero no pensemos solo en esas personas. Pensemos en las monjas de clausura. Hay una cosa simpática del monasterio de las Dominicas de Curazao. Y es que ninguna de las que está ahí es de Curazao. Hay dos hermanas que son de la isla de Aruba. Hay dos de República Dominicana. Dos de Puerto Rico. Hay dos hermanas de Corea. Hermanas coreanas. Monjas coreanas que están en Curazao. Imagínate cuántos desafíos de salir de su cultura. Aprender no una lengua, sino dos lenguas y casi tres. Dos lenguas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender el español, que es lo que se habla ahí dentro del monasterio. Tienen que aprender el papiamentu, que es lo que se habla en Curazao. Y como estas monjas tienen costumbre de hacer una gran cantidad de oraciones en latín, algo de latín también tienen que aprender. Una coreana, una mujer coreana que sale para entregar su vida en el sudor, en el calor de Curazao. A dar testimonio con la cruz bien en alto que Cristo lo merece todo, que Cristo merece la pena. Nosotros tenemos que tener un gran amor por los misioneros en todas las expresiones. Porque el misionero es el que siempre está llevando el Evangelio un poco más. Un poco más. Esa era la obsesión que tenía Santa Laura Montoya, la fundadora de las que llamamos las Lauritas. La obsesión de Santa Laura Montoya era eso, un poco más. ¿Por qué? Pero si allá hay otros. Ellos también merecen. Esa frase también es de Santa Laura Montoya. Ellos también merecen. Ellos también fueron creados por Dios. Por ellos también murió Cristo. Yo me voy para allá. Yo voy a llevar eso. A ver, ¿quién va conmigo? ¿Quién va conmigo? No solamente es misión la que se hace en esos lugares tan apartados. También hay misiones que requieren de una gran perseverancia, de un gran esfuerzo, de una gran creatividad, de una gran resistencia a la frustración. Hoy me estoy encontrando con que hay muchos catequistas que se sienten desalentados, muchos catequistas de niños y sobre todo de jóvenes se sienten desalentados. A veces sienten como que no vale la pena, como que están muy distraídos, como que no valoran lo que uno hace. En alguna parroquia daban las catequesis tres noches a la semana. Catequesis intensa, catequesis de confirmación. Me parece que era algo así como martes, jueves y viernes. Oh, sobre todo la catequesis del viernes por la noche era un problema. Los jóvenes no querían ir a la catequesis del viernes por la noche. Querían gastar su viernes por la noche de otra manera. Entonces esta mujer, una catequista, mujer valiente, ella oraba. Entonces tomó la costumbre de hacer ayuno los viernes. Ella hacía ayuno, un ayuno que ofrecía en penitencia de amor por esos jóvenes. Un ayuno suplicando a Dios, uniéndose a la cruz de Cristo, para suplicarle a Dios que se abrieran esos corazones a la catequesis y sobre todo al don del Espíritu Santo. ¡Qué hermosura! Esta mujer haciendo sus ayunos, pasando hambre por otra gente. Los muchachos nunca supieron. Tal vez ahora que escuchen este video, si hay alguno de ellos, ahora sabrán los sacrificios que hacía esa catequista. Esa mujer se estaba gastando, estaba haciendo un esfuerzo. A ella le daba hambre, como te da hambre a ti, como me da hambre a mí. Pero ella hacía su ayuno, un ayuno riguroso. Solo tomaba agua, pan y agua durante el día. Hacía su ayuno riguroso y hacía oración. Se iba temprano, se postraba ante el Sagrario. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque ella quería hacerle caso a Jesús. El Evangelio tiene que llegarle a más personas. Una vez me decía una religiosa, ya les conté que yo tengo grandísimo amor por las religiosas, porque eso empezó en mi familia. Y tengo ese testimonio hermoso de mi tía que no sabe todo lo que yo la admiro y el bien que me ha hecho. Pues decía una vez una religiosa, precisamente una misionera, de esas que están así, campo adentro, de esas que no tienen señal de celular, de esas que están metidas en medio del calor, cambiando tantas cosas y tantas comodidades. Me decía, se me queda mirando esta hermanita y me dice, Padre, es que las almas cuestan. Por supuesto, que a quien le costaron hasta la sangre fue a Cristo. Pero Cristo, cuando nos llama a ser misioneros, nos llama a asociarnos. Según lo que dice Colosenses, capítulo primero. ¿Qué dice San Pablo? Bueno, dice muchas cosas, pero una de las que dice es, Yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Mire esa frase. Yo completo lo que falta a la pasión de Cristo. Como que todavía hay por completar. Entonces, cuando uno ve un sacerdote, un misionero, resistiendo diversas tentaciones, a veces con problemas de salud, con situaciones emocionales o afectivas complejas, pero manteniéndose ahí, 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 batallando por las almas, porque las almas cuestan. Entonces, uno dice, este es un enamorado de Cristo. Este es un enamorado de Cristo. Ese es el amor, ese es el motor. Y aquí es donde yo quería llevar. Aquí es donde yo quería llegar. El amor es el motor de la fe. El amor es el que va empujando la frontera. Un poco más, un poco más. Por supuesto, que también los misioneros han cometido errores. Por supuesto. En mi país y en todos los países lo sabemos. Hay misioneros que cometieron errores. Hay misioneros que resultaron seducidos por la comodidad, por la pereza, por el dinero, por el licor. Fueron infieles a sus votos de celibato, de castidad. Fueron infieles. Es muy triste. Hay algunos casos de abuso. Es muy triste, es muy triste. Pero no le vamos a quitar nada. No le vamos a quitar nada a una realidad maravillosa. El amor es el que empuja la misión. El amor es el que empuja la misión. Y dice nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida. Por eso la primera palabra que aparece ahí es la palabra martirio. Porque el supremo testimonio es ese, el mártir. Y eso fue lo que impactó. ¿Cómo sucedió ese milagro? De que una religión nacida en las esquinas despreciadas del imperio romano. Llegar a tener el lugar que alcanzó y que llega hasta nuestros días. Tú, por favor, mira con los ojos de tu mente durante un momento. Mira el recorrido que ha hecho la buena noticia hasta llegar a Zamora Chinchipi. Ponte a pensar lo que ha sucedido. Podemos imaginar la evangelización como una antorcha que va pasando de unos a otros. Entonces uno tiene que pensar, por ejemplo, en la predicación de los apóstoles. Ahí empieza todo. Todo empieza con los apóstoles. Vayan y hagan que todas las naciones sean mis testigos. O como dice Marcos 16. Vayan y anuncien el evangelio a toda la creación. Hay unos cuantos santos que se tomaron esto demasiado a pecho. Así, por ejemplo, San Antonio de Padua una vez resultó predicándole a unos peces. San Francisco de Asís una vez resultó predicándole a unos pájaros. Se tomaron muy a pecho aquello de predicarle a toda la creación. Entonces es maravilloso pensar lo que significa ser testigo. Todo empieza con los apóstoles. Pero sigamos el recorrido. En el capítulo sexto de Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que los apóstoles eligieron a unos diáconos, a siete diáconos. Y al primero, al que mencionan, se llama Esteban. Luego sigue avanzando el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo séptimo, me parece, de Hechos de los Apóstoles, se cuenta el martirio de Esteban. Mataron a Esteban. Y nos dice la Sagrada Escritura que los que iban a apedrear a Esteban pusieron a un joven llamado Saulo a que les guardara las capas. Las capas que eran hechas de una tela supremamente resistente. Una capa era muy costosa. Por eso no querían que se perdiera la capa. Entonces le dijeron, Saulo, guárdanos aquí las capas. ¿Por qué? ¿Qué vais a hacer? Vamos a matar a piedra aquel hereje. Entonces se fueron allá hasta reventarle el cráneo a Esteban. Porque cuando se mata a piedra a una persona, no va a morir la persona, a menos que se le reviente la cabeza y se desangre. O sea, hay que romperle el cráneo a piedra. Mientras apedreaban a Esteban, y Saulo presenciaba eso, Esteban estaba orando con estas palabras, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y le lanzaban otra piedra, le reventaron el hombro con una pedrada, y el hombre sigue orando, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Le lanzan otra piedra, primera fractura en el cráneo. Las últimas palabras que alcanza a decir Esteban son, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Saulo, otra pedrada más, otra más, ya no pudo decir nada más. Murió desangrado en medio de ese dolor. Y Pablo, o sea, Saulo, estaba presenciando ese momento. Estaba viendo cómo moría este hombre, sepultado por esa avalancha de piedras. Saulo estaba mirando eso, pero el corazón de Saulo, o Pablo, porque él utilizó los dos nombres, Saulo lo utilizaba más en contexto hebreo, Pablo más en contexto romano y griego, pero él utilizó los dos nombres prácticamente toda la vida. Aclaro esto, porque hay gente que cree que él se llamó Saulo hasta la conversión y después pasó a llamarse Pablo. No es cierto. Él utilizaba ambos nombres, solo que en algún lugar hablaba más de Saulo, con los hebreos, con los judíos, y en otro lugar más de Pablo. Bueno, Pablo estaba viendo eso, Pablo vio cuando estalló la sangre de Esteban y Pablo vio que Esteban no maldijo a sus verdugos. Pablo vio que Esteban no reclamó venganza. Pablo vio que Esteban no pidió que su sangre cayera como reprobación sobre los que lo estaban apedreando. Pablo se dio cuenta que Esteban estaba orando. ¿Quién puede morir así? ¿Qué es lo que hay dentro de este hombre para que muera así? Esa es la fuerza del martirio, mis hermanos. Y déjenme decirles que cada uno de nosotros está llamado a ser mártir, de distintos modos. Algunos con extrema violencia, como tantos hermanos nuestros en Nigeria. Pero les quiero contar una cosa. Nigeria tiene un poco más de 50 millones de habitantes. Si usted analiza por densidad de población, ¿cuál es el país en el mundo que actualmente tiene más vocaciones en proporción a la población? No es México, aunque tiene diócesis con centenares de seminaristas como Jalisco. No es México. No es Corea, aunque Corea es el país de Asia donde está creciendo más la fe católica. Con todo el amor del mundo, no son países tradicionalmente católicos como Irlanda o Polonia. por densidad de población donde están surgiendo más vocaciones es en Nigeria. Vayan ustedes, por favor, no se pierdan esto. No lo hagan ahora porque seguimos aquí nuestro trabajo. Pero luego en sus ratos de ocio busquen por favor en internet seminaristas nigerianos. Miren ustedes lo que es un seminario en Nigeria. Uno cree que es una convivencia vocacional, uno cree que es un encuentro de jóvenes. Hay en Nigeria seminarios con 200, con 300 seminaristas, pero no es un seminario, son varios. ¿Qué mueve a un muchacho nigeriano? ¿Qué lo mueve a un morenito tan hermoso de estos? ¿Qué lo mueve a decirme entro al seminario que ha visto morir por Cristo? Ese es el precio de la fe. Ese es el poder de la fe. Así como ver a un sacerdote desganado, a un sacerdote mediocre, a una religiosa amargada, a un laico peleando por poder, lo que el Papa Francisco llama el clericalismo de los laicos. Así como ver a esos mediocres que muchas veces hemos sido nosotros desalienta y mata las vocaciones. ¡Viva usted con heroísmo y con alegría su fe cristiana! ¡Gástese! Que cada día sea un quemarse por Cristo. Que cada día sea un entregarlo por todo por Cristo. Desde su vocación particular. Porque no todos estamos llamados a lo mismo. Hermanos sacerdotes, debo decirles que no todos ustedes serán obismos. No todos estamos llamados a ser obispo. No todo el mundo está llamados a ser mujer casada. No todo el mundo está llamado a ser mamá. No todo el mundo está llamado a ser franciscano, dominico, diosesano. Lo importante es que todos estamos llamados a desgastarnos por Cristo. Que se vea que Cristo es el motivo. Que se vea que Cristo es lo que marca una diferencia en tu vida. Yo conozco familias así. Yo conozco esposos así. Yo conozco mamás así. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante ver una persona que se gasta por Cristo. Los testimonios que uno cuenta de sacerdotes y de religiosas son impresionantes. Pero por favor no me dejen atrás el testimonio de tantos laicos. Una amiga mía hace años, colombiana ella, de aquí nomás, o sea, pasando la frontera del sector de Nariño, en Colombia. Una amiga mía se enamoró de un muchacho inglés y efectivamente se casaron. Vivieron un tiempo allá. Un matrimonio, podríamos decir, con las dificultades que tiene todo matrimonio, pero un matrimonio feliz. Realmente esta mujer se casó muy enamorada y él también. Tuvieron un hijo. Hasta ahí todo muy normal. Un día este hombre tiene un accidente. Un accidente doloroso y terrible. Queda prácticamente paralizado, casi como un vegetal. Por la pérdida de sangre, por el tipo de herida, por el hematoma que se le hizo, perdió casi toda su función cerebral. No es un cuadrapléjico. Algo puede hablar, algo puede entender. Pero depende completamente. Es decir, mental y físicamente, él ha quedado prácticamente como un niño de dos años. Ese es el esposo que le quedó a esta mujer. Una mujer que, como ustedes están deduciendo, no era demasiado mayor. Me encontré con ella hace poco. Yo la admiro mucho y le pido a Dios que la bendiga. Esta mujer se casó para toda la vida. Como debe casarse quien se casa. Se casó para toda la vida. Su esposo, por ese accidente, quedó reducido. Ya les dije, mentalmente y físicamente, como un niño de dos o de tres años. La mayor parte del tiempo, esta mujer cuidando a su esposo. Ahora le toca a ella trabajar para mantener a su esposo. Y al mismo tiempo educar al hijo. Y al mismo tiempo fortalecer su fe. Y al mismo tiempo dar testimonio de su fe. A mí no me extrañaría que esa persona ya es, o probablemente llegará a ser, una gran santa. ¡Casada! Pero dígame ese servicio. Cualquier persona que la conoce a ella, con su manera de amar a su esposo, que hoy está reducido a esa condición que les digo. Cualquier persona que la conoce a ella dice, esto es mucho amar. Esta es mucha fe en el matrimonio. Ella hubiera podido abandonar en un asilo a ese hombre que ya, pues, quedó reducido a lo que quedó reducido. El problema de esos asilos, sobre todo públicos, es que no se sabe cómo maltratan a veces a la gente. Y no se sabe en qué momento. ¡Ay, se enfermó y se murió! Pues ella no ha querido eso. Es mi esposo. Y ahí lo tiene. Y por cuántos años lo va a tener, no sabemos. Pero según la condición médica, de lo que yo pude entender, porque trato de ser muy discreto, a ese hombre perfectamente le pueden quedar 20 o 30 años de vida. Ese es el programa de ella. Cuidar a este hombre tan limitado, educar a su hijo en la fe, ganar dinero porque necesita ganar dinero con su trabajo, y mantenerse firme en su santa iglesia católica. ¿Hay santos o no hay santos en esta iglesia? Entonces, dése cuenta, esa ella es. A ella nadie le está poniendo un revólver en la frente y le está diciendo reniegue de Cristo. Nadie le está diciendo eso. Sin embargo, día tras día, esta mujer está dando el testimonio de lo que significa ser cristiana. Eso es lo que significa el martirio. Y nosotros debemos pensar que cientos y cientos de hermanos nuestros en los primeros siglos se hicieron matar. Usted en internet puede encontrar una obra que se llama Actas de los Mártires. Si usted pone en cualquier buscador, entre comillas, Actas de los Mártires, empieza a encontrar textos de cómo morían estas personas. Es algo absolutamente impresionante. Las Actas de los Mártires. Por ejemplo, una que en el momento de la condena lo recuerdo prácticamente en memoria. Un obispo. Su nombre es Cipriano. Año 250 y pico, tercer siglo. Ya habían matado, habían martirizado a muchos hombres y mujeres. Pero ellos iban detrás del pez gordo. Ellos iban detrás del obispo. Finalmente lo capturaron. Y entonces le formulan cargos. Tú has pecado de impiedad. Para los romanos, no darle culto a los dioses de ellos, y eso incluía a los emperadores, era un delito de impiedad. Estás acusado de impiedad. Todavía tienes una oportunidad, Cipriano. Ahí tenemos la efigie de nuestro emperador. Ahí está una especie de sartén que ponían un pebetero, se llama eso. Y hay un poco de incienso. Lo único que tienes que hacer es tomar unos cranos, un puñado de incienso, arrojarlo en el pebetero en honor de su divinidad del emperador, y quedas libre. Mire cómo se la pusieron al obispo. Lo único que tienes que hacer, un puñado de incienso, lo arrojas en el pebetero, saludas, la efigie, la divinidad, lo llamaban el divino, lo llamaban los divinos emperadores. En latín se dice divus, divus imperator. Saludas al divus imperator, y te vas para tu casa tranquilo, nadie te va a molestar. Y responde Cipriano, no, yo no voy a hacer eso. Entonces te vamos a torturar hasta matarte. Yo no voy a hacer eso. Condenamos, entonces viene la fórmula de condenación. Condenamos a Tassio, como que era que se llamaba Tassio, Cipriano, a la muerte. Condenado a muerte. ¿Qué responde Cipriano, el obispo? Deo gracias, demos gracias a Dios. Breve tortura y muerte. Gracias a esa gente, nosotros tenemos la fe. Gracias a esa gente. Gracias a Ignacio de Antioquía. Ese es otro testimonio impresionante. Para los que no conozcan, por favor, todo católico tiene que conocer a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, donde quedaba Antioquía, queda en la punta de lo que hoy es Turquía en el límite con Siria. En esa época era la región de Siria. Él era el obispo de la región de Siria. La ciudad más importante de Siria en ese momento no era Antioquía, era Damasco. Usted recuerda que cuando Pablo se convirtió, iba con cartas de los sumos sacerdotes a empezar a recoger, a recoger a los cristianos en Damasco. Bueno, este hombre era obispo de Antioquía, Antioquía de Siria. Ese era el lugar donde él era obispo. Fueron allá y dijeron, la mejor manera de desalentar la fe, porque empezaba a crecer la fe cristiana. Estamos hablando del año 106, 107 de nuestra era. O sea, comienzos del siglo II. La mejor manera de acabar con la fe es acabar con los sacerdotes y con los obispos. Vamos a acabar con este hombre. Pero no lo vamos a matar allá en Antioquía. Allá no lo ve casi nadie. Entonces lo encadenaron. Mire dónde queda Siria. Lo encadenaron y se lo llevaron encadenado en un recorrido de muchas semanas hasta llegar a la ciudad de Roma. Porque querían convertir la muerte del obispo, querían convertirla en un espectáculo. Para que la gente entendiera, si esto le hacemos a los obispos de ustedes, qué esperanza les queda a ustedes. Entonces se lo llevaron en ese recorrido. Y mira lo que escribe. San Ignacio de Antioquía escribió una serie de cartas. Si ustedes ponen en internet cartas de San Ignacio de Antioquía, pueden leer de esto. De por Dios, fórmense. Amen su fe. Que conozcan estos gigantes. Estos son gigantes de la fe. Esta es la gente gracias a la cual se propagó el Evangelio. Entonces San Ignacio empezó a escribirles cartas a las comunidades cristianas. ¿Para qué? Para animarlos. Porque como el propósito de matarlo a él, obispo, era desanimar. Entonces él dijo, pues yo voy a escribir para animar. Y empezó a escribirles. Les escribió a cristianos de la región de Magnesia. De la población de Filadelfia. Les escribió, escribió también cartas a personas específicas. Les escribió a San Policarpo. Hay una carta de San Ignacio a Policarpo. Les escribió una carta a los cristianos de Roma. Todas son impresionantes, pero creo que la más impresionante es la carta de San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Roma. Ay Dios. Eso a mí me produce un impacto tan grande. Mira lo que les dice. Yo soy trigo de Dios. Y tengo que ser molido para convertirme en pan. Y me van a moler los dientes de las fieras. Tengo que ser molido. Soy trigo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan de Dios. Y todavía les escribe más y les dice. Hermanos, cuando yo llegué a Roma, eso lo escribió el avanzado, iba en su recorrido. Cuando yo llegué a Roma, no me muestren una falsa compasión. ¿A qué se refería con falsa compasión? Que los cristianos, entre los cuales ya había algunos de clase media, clase alta, movieran influencias para que no lo mataran de esa manera. San Ignacio de Antioquía estaba tan enamorado de la cruz de Cristo que decía, a mí no me muestren una falsa compasión. No me muestren. Yo no quiero esta vida. Solo escucho. Estas son palabras textuales de él. Solo escucho dentro de mí la voz del Padre que me dice, ven. Mire qué grado de misticismo. Mire qué grado de espiritualidad. Esas cartas son conservadas por nosotros los cristianos como lo que son joyas preciosísimas. Por eso hubo conversiones impresionantes, San Ignacio de Antioquía. No me muestren una falsa compasión. Apenas ahora empiezo a ser humano. Empiezo a ser hombre. Hay frases de una profundidad de San Ignacio que uno dice, cuánta luz del Espíritu tenía este hombre. Qué impresionante. Y les voy a contar una última historia de mártires que también la encuentran ustedes. Cuando se llevó el cristianismo a Corea, nos llevaron misioneros franceses. Los misioneros franceses, utilizando los recursos más pobres del universo, abrieron un seminario. Yo estuve en Corea. Yo estuve predicando en Corea, en otro monasterio, y también con encuentros de laicos allá en Seúl. Pero este monasterio no queda en Seúl. Queda en las montañas de Corea. Y yo estuve allá, monasterio también de monjas dominicas. Y me llevaron, un día me llevaron a donde estuvo el primer seminario. Oiga, se le escurren a uno las lágrimas. Cuando uno piensa las comodidades con las que todos hemos estudiado. Acuérdese, Padre Telmo, su seminario, Padre Fabián. Acuérdese de nuestros seminarios. Mire, por muy pobres que hayan sido. Esto era una choza en el barro. Las clases, para dar esas clases. Esos misioneros franceses aprendieron, por supuesto, el coreano. Y daban las clases en coreano. Los católicos coreanos conservan esas chozas. Porque no eran sino chozas sobre piso de barro. Y ahí estaban estos muchachos, Que según la costumbre asiática no tenían pupitres. Ellos se sentaban sobre unas especies de costales. Como sobre unas, se acostaban, no. Se sentaban sobre una especie de esteras. Y ahí tomaban sus clases. Y así se formó un hombre. Al que yo amo profundamente. Desde que tuve oportunidad de conocer esta historia. Y de ir allá y verlo y llorar. Porque uno ve eso. Y uno dice, soy un mediocre. Y eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy. Porque nosotros, la mayor parte de nosotros, Hablo por mí, somos buenos para quejarnos. Cualquier cosa que no funcione de una vez. Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué me tocó esta parroquia? ¿Por qué me tocó este oficio? No, ¿qué problema esto? Oye, y uno ve lo que hacían estos misioneros. Dios bendiga a esos franceses. La mayor parte de los nombres se olvidaron. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Plena época de la revolución francesa. Y allá estaba esta gente, estos benditos sacerdotes. Estaban predicando. Predicaron ahí, predicaron en lo que hoy es Vietnam. Filipinas, en cambio, fue evangelizada por misioneros españoles. Entonces, ellos predicaban allá. Y entre ellos había un muchacho. Un muchacho que recibió una parte de su formación en Corea, Pero la mayor parte de la formación la recibió en China. En aquella época, obviamente, no había Corea del Norte y Corea del Sur. Porque ese es un tema del siglo XX. Había una sola Corea que tenía como único límite China. El Imperio Chino miraba con muchísima desconfianza al cristianismo. Lo miraba como una invasión occidental. Todavía queda mucho de ese recelo en China. Muchísimo. Yo no he estado en China continental, Pero sí estuve en Macau y en Hong Kong. Y en Taiwán. Entonces, resulta que estos misioneros Empezaron a ser vistos con gran sospecha. Finalmente, por decreto del emperador chino, Que en la práctica consideraba como tierra suya Corea, Por decreto del emperador chino, Expulsados todos los misioneros. Pero se había alcanzado a ordenar uno, Mejor dicho, dos. Y entonces se ordenaron. El primero de ellos, llamado Andrés. El apellido más común en Corea es el apellido Kim. K-I-M. Kim. Andrés Kim. Lo celebramos el 20 de septiembre. Pero cuando uno va a misa, Y el sacerdote dice, Bueno, hoy estoy vestido de rojo, Porque estamos recordando a San Andrés Kim. Y uno oye a Andrés Kim, Como decir, Pedro Perico de los palotes. Oiga, detrás de esos nombres hay sangre, mis hermanos. Detrás de esos nombres hay amor. Y esos señores, Y señoras, Y mujeres, Y niñas. No se nos olvide aquí Santa Inés Mártir de Roma, Siglo III también. Esas niñas, Esas jovencitas, Esos sacerdotes. Sacerdotes. Lo dieron todo. Y son una denuncia para la tibieza nuestra, Y para la mediocridad nuestra. Mataron a Andrés Kim. Quedó su sucesor, El segundo sacerdote. Que ahí tengo yo duda, Porque según algunos nombres, Aparece como Francisco. Y según otras dudas, Aparece con otro nombre. Yo lo voy a llamar aquí Francisco, Y me disculpo si estoy equivocado. Pero es el segundo sacerdote, Ordenado en Corea. Y este sacerdote, Se dio cuenta, Cuál era el plan que venía del imperio chino. Y el plan era matar hasta el último sacerdote. Y sabe lo que hizo. Yo lo llamo aquí Francisco. Sabe lo que hizo el padre Francisco. Él dijo, Esta es una carrera contra el tiempo. Empezó a formar los laicos. Él sabía que lo iban a matar a él. Entonces no dormía, Más de una o dos noches, En el mismo sitio. Porque lo estaban buscando, Para matarlo. El gobierno sabía, Que él había sido ordenado. Entonces él dormía, Una o dos noches aquí. Reunía a las familias, Que estaban ahí, Bautizaba, Confesaba, Hacía lo que podía. Les enseñaba, Catecismo a presión, Como inyectándoles la fe. Uno o dos días y se iba. Y la gente lo escondía. Esa fue otra parte donde yo lloré en Corea. Donde le muestran a uno, Por ejemplo, Una especie de granero que tenían. Y me decían, Aquí el padre, Que yo llamo Francisco, Aquí el padre Francisco pasó dos noches. ¿Qué tenía que hacer para dormir? Para tratar de descansar algo. Se metía en medio de esa paja. La paja de ese granero. Y llegaban los del gobierno. Llegaban los del imperio. Y miraban y revisaban y removían. Y el hombre estaba metido ahí, Debajo de tres metros de paja de esa. Y ahí pasaba la noche. Y al otro día, Otra vez a caminar 10, 20 kilómetros. Para llegar a otra comunidad cristiana. A mí me ha servido tanto, Asomarme a la vida de los mártires. Sobre todo por lo que les he dicho. Para darme cuenta del poquito amor que yo tengo. Porque el problema nuestro, El gran problema de la iglesia. Es sobre todo eso, Que tenemos muy poquito amor. Súbale el volumen al amor. Y verá que esto se convierte en un paraíso del evangelio. Súbale el volumen. Póngale volumen a ese amor. Entonces este padre duró así semanas. Casi sin comer, Casi sin dormir. No podía descansar nunca. Viajando de noche, Predicando de día. Escondiéndose en cualquier parte. Otra vez lo escondieron en unos recipientes, De esos de barro gigantes que hacen allá. Metido en ese recipiente, En esa especie de olla. Horas y horas y horas. Hasta que podía salir y luego caminar otro rato. El cuerpo no le aguantó más. Después de estar varias semanas en ese ritmo desaforado. No aguantó más el cuerpo. Murió el hombre. Pero los católicos coreanos, Llaman a este hombre, Lo llaman el mártir del sudor. Porque trabajó hasta el último momento. Él sabía, Van a acabar a todos los sacerdotes. La esperanza son los laicos. Oiga, y efectivamente, Mataron a los últimos sacerdotes, Y por ella se quedó sin sacerdotes. Eso pasó. ¿Cuándo mataron al último sacerdote? A la altura de 1820, Un poco antes. Corea se quedó sin sacerdotes. ¿Qué hicieron los católicos coreanos? No se rindieron. Entraron los educados por el padre Francisco. ¿Sabe lo que hacían? Los papás bautizaban a los hijos nuevos. Los papás bautizaban a los hijos. Y les enseñaban las oraciones. Y les enseñaban la fe. Pero eso no es lo más impresionante, hermanos. Lo más impresionante es lo que sucedió en el centro de China, Por el mismo motivo de persecución. Yo hablé con un padre. Estamos hablando del siglo XXI. Hablé con un padre que fue a hacer misión en el centro. No la región esta popular de Shanghái y Beijing y todo esto. No, 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 no. Él se fue al centro, centro de la China continental. Con permiso del gobierno. Por una estrategia que no les voy a contar aquí para no alargar más la historia. Pero él se fue para allá, junto con algunos estudiantes de Macao. Se fueron allá, estudiantes católicos. Y llevaban con ellos un sacerdote que hablaba perfectamente el chino de allá. Porque usted sabe que hay variaciones de chino. Hay chino cantonés, hay chino mandarín y no sé qué otro chino. Entonces, llevaban un sacerdote católico, por supuesto, que hablaba el chino de allá. Me parece que el problema era ese. Que necesitaban un sacerdote que hablara chino cantonés. Entonces, fueron allá hasta ese lugar. Supuestamente inauguraron una escuela para el gobierno. Pero el propósito era misionero. Y el sacerdote que hablaba el chino ese, supongamos que era chino cantonés. El sacerdote este dijo, bueno, vamos a celebrar la misa. La gente feliz. Vamos a celebrar la misa. Organizaron las cositas, el altar, las velas, un Cristo, todo. Empieza el sacerdote. En el nombre del Padre y del Hijo. Todo el mundo le respondía. Y a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigue el sacerdote en su lengua cantonesa. El Señor esté con ustedes. Les responden. Y con tu espíritu. Y siguió la misa. Respondían todo. Entonces, se quedan asombrados. Y preguntan, ¿pero aquí hace cuánto no se dice misa? Como cuarenta años. ¿Pero y cómo se sabe la misa entonces? Porque los papás les enseñan la misa a los hijos. Aunque no haya sacerdote. Los papás le enseñan la misa a los hijos. Eso mismo pasó en Corea. En Corea, los papás bautizaban a los hijos. En Corea les enseñaban la oración a los hijos. Durante cincuenta, sesenta, setenta años, una cosa así. Corea aguantó sin sacerdotes. Eran solo laicos. Hubo católicos coreanos. Óigame esto para que usted conozca el poder del Espíritu Santo. Hubo católicos coreanos que supieron la misa y que jamás pudieron comulgar en toda su vida. Nunca pudieron recibir a Cristo Eucaristía. Sabían que existía el sacramento de la Eucaristía. Sabían. Sabían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Pero nunca pudieron comulgar. Porque cuando nacieron no había sacerdote. Cuando crecieron no había sacerdote. Cuando murieron no había sacerdote. Pero eran tan católicos y mucho más católicos que usted y que yo. La presión internacional, especialmente del gobierno francés, la presión internacional empezó a realmente hacerme ella en el gobierno coreano. Entonces, a finales del siglo XIX, el gobierno coreano dijo, no, está bien, está bien. Vamos a abrir las puertas para que llegue un obispo y para que lleguen algunos sacerdotes. Nuevamente fueron los franceses. Yo vi fotos de esa época. Comienzos del siglo XX. Los recibimientos. Mire, la gente se derretía de amor de ver a esos sacerdotes. La gente se derretía de amor de ver a ese obispo. Porque llevaban 50, 70 años, no sé la cifra exacta, sin una sola misa. Pero habían resistido en la fe. ¿Hay héroes o no hay héroes en esta tierra? Hermanos, démonos cuenta, por eso hay fe. Por eso hay fe. Y del martirio viene todo lo demás que ustedes ven en la pantalla. La necesidad de aprender a defender la fe. Cuando uno se da cuenta lo que hizo el Padre Francisco, lo que hizo Andrés King, lo que hizo Ignacio de Antioquía, lo que hizo Juan Crisóstomo, todos esos, lo que hizo Atanasio, lo que vivió San Ambrosio, por favor, lean de estas vidas de los santos, hermanos, deleítense. Muchos habrán hecho, habrán hecho esa lectura. Sigan por ese camino. A mí me fascina la historia de San Ambrosio, otro obispo santo. San Ambrosio era obispo en Milán. Llegaron unos herejes arrianos. Llegaron unos herejes a reclamar la catedral. El argumento de los arrianos era, los arrianos no creen que Cristo sea Dios. Pero ellos se consideran cristianos. Y tienen sacramentos. Entonces llegaron allá a la catedral. Nosotros somos más que ustedes. Nosotros tenemos la fe verdadera. Que es la fe solo en el Padre. El Hijo ha sido creado. Esa es la enseñanza arriana. Por eso nosotros en el credo, se acuerda que decimos, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Y sigue el credo. Esas frases son para vencer la herejía de los arrianos. Llegaron los arrianos allá a la catedral de Milán a decirle al obispo que se llamaba Ambrosio. Desocupe. Desocupe. Aquí tenemos nuestro obispo. Nosotros somos más. Y para mayor dificultad, se suponía, estamos hablando de qué época, estamos hablando de finales del siglo IV. Se suponía, se suponía, se suponía, que en Roma había cristianos. Había un emperador y había una emperatriz. Y resulta que la emperatriz era cristiana. Pero la emperatriz era arriana. Entonces la emperatriz decía que esos terrenos les pertenecían a los arrianos. Y llegaron allá a quitarle la catedral al obispo. Oiga, y los católicos se reunieron y dijeron, no, ¿por qué nos van a quitar la catedral? A nosotros no nos quitan la catedral, no, señor. Entonces se reunieron los arrianos con espadas y palos acompañados por la guardia del emperador. Porque acuérdense que el emperador o la emperatriz eran todos arrianos. Y el primero que sale, el primero que sale junto con un gran grupo de católicos es el obispo Ambrosio. Y dice, esta es la iglesia de Cristo. No vamos a entregar la catedral. El problema no es un edificio. El problema es que no vamos a entregar la fe. Ni vamos a permitir que sobre el altar donde se ha celebrado la misa, ahora se celebre cualquier simulacro. Eso no lo vamos a permitir. ¿Sabe quién estaba viendo esa escena? San Agustín. Que no era santo, no era bautizado. San Agustín había llegado allá como administrador, casi como alcalde de ese sitio. San Agustín llegó allá y vio esa pelea y vio a Ambrosio, que era un predicador impresionante, que era un sabio impresionante. Vio a Ambrosio y vio a Ambrosio capaz de hacerse matar por la fe. Agustín quedó de una sola pieza. Claro, las palabras de Ambrosio ya eran de gran elocuencia. Ya las palabras de Ambrosio habían hecho mella en la inteligencia que era muy superior de Agustín. Las palabras de Ambrosio eran una cosa impresionante. nosotros conservamos obras de Ambrosio, por ejemplo, sobre los sacramentos, sobre el sacerdocio. Hay himnos de Ambrosio que se conservan y se cantan todavía. Él los compuso en latín. Esos himnos se cantan todavía 16 siglos después. San Agustín vio esa escena y vio que Ambrosio no era simplemente un echador de discursos. Agustín se dio cuenta, este hombre cree lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque quiere llegar a ser mártir. Porque está dispuesto, digo con más precisión, porque está dispuesto a ser mártir. Hermanos, eso es lo que vale la fe. Entonces Agustín empezó a hablar más con Ambrosio. Y a entender más la fe. Y a hablar más con el Obispo y a entender más la fe. Agustín nunca había encontrado una persona que estuviera tan a su nivel de inteligencia, porque el tipo era un superdotado. Agustín encontró una persona que estaba a su nivel de inteligencia, pero que amaba a Cristo sobre todas las cosas. Agustín quedó impactado como nunca en la vida. Agustín quedó sacudido. Y un día Agustín, que nunca había sido bautizado, porque el papá de Agustín, que se llamaba Patricio, nunca dejó que lo bautizaran. Un día Agustín le dijo a Ambrosio, ¿y yo me puedo bautizar? Claro, en la vida de Agustín pasaron muchas más cosas, yo estoy aquí resumiendo, y yo me puedo bautizar. y Ambrosio le dijo, claro, vamos a organizar tu bautismo para la Pascua de tal año. Eso fue el año trescientos noventa y pico. Vamos a organizar tu bautismo. Esa fiesta la celebran los agustinos, ellos celebran la fiesta del bautismo de Agustín, con toda la razón. Vamos a celebrar tu bautismo. ¿Qué fue lo que conmovió a Agustín? Primero, que Ambrosio era un hombre coherente, un ejemplo de vida, un hombre caritativo y sabio. Segundo, que tenía una predicación como muy poca gente había ido a Agustín en su vida entera. Pero tercero, y lo más importante, este no es un echador de discursos, este se hace matar. Hermanos, eso es lo que necesitamos. El que aprende a valorar su fe, el que aprende a valorarla, la predica con ardor, la predica con amor. Y de ahí viene todo. ¿Qué es la apologética? Aprender a presentar las razones para defender la fe. ¿Qué son los concilios? El primero de ellos, después del de Jerusalén, el primero de los concilios se celebró en la ciudad de Nicea que queda en la actual Turquía en el año 325. El segundo concilio que reunió a los obispos para discernir la fe se celebró en Constantinopla, ese mismo siglo IV. Y luego vienen otros concilios, el de Éfeso, el de Calcedonia, etc. Luego vienen las síntesis teológicas, gente grande como Máximo el Confesor, como San Juan Damaceno, por supuesto como San Buenaventura, como Santo Tomás de Aquino. Y sobre esa base, nuevos misioneros, nuevos misioneros, otros hombres y mujeres capaces de decir, lo apuesto todo por Cristo. Miren, cuando la vida de la Iglesia se presenta así, más de un muchacho dice, oiga, yo quiero ser sacerdote. No, no me tomen a mí, yo soy un pecador, pero si me quieren recibir un consejo y es útil, yo les digo una cosa, cuando vayan a hacer promoción vocacional, hablen de mártires y de santos, enciendan los corazones en el fuego del Señor. Lo que más detiene a los jóvenes son tres cosas. Primero, los antitestimonios, pero el antitestimonio que más les duele a los jóvenes no es lo de los escándalos, ellos no son tan tontos como para pensar que todo sacerdote es un degenerado, no, lo que más les duele no son los escándalos, el antitestimonio que a ellos les duele sobre todo es ver nuestro egoísmo, nuestra cobardía, nuestra mediocridad, nuestras peleas internas, eso les duele mucho, eso los frena. Segunda cosa que los frena, la pésima propaganda que se hace en contra de la iglesia, lo que decíamos en nuestra primera charla. Y tercera cosa que los frena, sus propios pecados. acumula que la pésimaצם, no,